Entonces arrancamos nuestro programa y les hablé esta mañana y les ofrecí hablar sobre las Mioquinas. Vamos a hablar sobre las Mioquinas. ¿Y qué son las tales Mioquinas? Ese es el detalle de una conferencia que vamos a hacer en este momento. Mioquinas. Bueno. Hay muchos aspectos que se reconocen de lo bueno que es el entrenamiento físico. Hay muchos motivos por los cuales uno dice hacer ejercicios es excelente para la salud. Pero vamos a explicar tal vez uno que no es tan conocido. Si le dan tap tap a la pantalla para que TikTok comparta nuestra aplicación sería bueno. Entonces cuando se habla del entrenamiento físico uno dice muy bueno para adelgazar, que es muy bueno porque mejora el estado de ánimo, que es muy bueno porque el ejercicio te ayuda a ser más fuerte, a tener mejor equilibrio, coordinación, te mejora tu actitud, tu salud en general. Perfecto. Y eso es muy real. Pero en los últimos años, hablando desde el 2000 para acá, los últimos 20 años, se han descubierto como fruto del ejercicio un montón de cosas extraordinarias. ¿Ya? Eso. Muchas gracias por darle tap tap a la pantalla. Excelente para que se comparta la aplicación y podamos llegar a todas las personas que sea posible. Bueno, entonces desde el 2000 aproximadamente para adelante comenzaron a hacerse algunos estudios y se comprobó algo inusual, algo que dejó impresionados a los mismos científicos porque descubrieron a través del ejercicio algo espléndido. Y una de las primeras cosas que se descubrieron fue un estudio, tal vez muchos de ustedes se acuerden, que siempre nos dijeron que uno nacía con una cantidad de neuronas determinada y en adelante ya se iba a comenzar a perder y que las neuronas no se regeneraban. Ese era el dicho de algunas décadas atrás. Mejor dicho, uno se educó, estudiamos con ese concepto que se tenía, que las neuronas eran solo unas determinadas y con esas vivía y las que se perdían ya no se recuperaban. Pues esto es una verdad a medias, porque si bien es cierto, no podemos negar de la longevidad celular de las neuronas, pero hace algún tiempo se comprobó que en el hipocampo del cerebro hay una región especial, si se pueden generar nuevas neuronas, si se generan nuevas neuronas, pero el estudio fue concluyente en un punto, es decir, se generan nuevas neuronas y el experimento se comprobó en personas que hacen ejercicio, es decir, las personas que hacen ejercicio se ha comprobado que pueden generar nuevas neuronas. El proceso se llama neurogénesis, el proceso de formación de nuevas neuronas se llama neurogénesis y la neurogénesis se entendía pues como un hecho prácticamente dentro del vientre materno, pero después de esto se pudo evidenciar que sí, incluso se pueden recuperar capacidades cognitivas, obviamente, por la presencia de nuevas neuronas que entran en la actividad del cerebro. Sí, formidable, o sea, de hecho, este punto ya era un acto pues extraordinario del conocimiento en relación a la salud porque tenemos una forma de generar neuronas y el estudio no se hizo con personas que entrenen todos los días, no, que entrenen por lo menos dos días a la semana, dos días a la semana y media hora, o sea, obviamente, no es tampoco cualquier ejercicio, ahí quiero, este, como quien dice poner el lente. Buenas noches, muy buenas noches, Gisela Quesada, mucho gusto. Bien, mire, no era cualquier ejercicio tampoco, ni era un tipo de ejercicio especial, en realidad, en realidad, el ejercicio tenía que llegar a cierto nivel de intensidad y qué pasa con los músculos, cuando llevan un tiempo de ejercitarse, el músculo de calentarse y de hacer ejercicios de una mediana intensidad comienza a producir hormonas, unas hormonas llamadas mioquinas, ya, estas hormonas mioquinas tienen varias funciones, ya se han descubierto varias funciones. Una de las primeras que se descubrió era este tema de la neurogénesis, ya, la neurogénesis. Y entonces, la neurogénesis estimula la producción de nuevas neuronas, pero estas mismas mioquinas, a través del ejercicio también, se pudo comprobar en el tiempo de pandemia, que también era un estimulante y ayudaba a que la persona no se enferme tan fácil. Recordemos uno de los detalles de la pandemia, nos decía que el 85.6% de personas que sufrieron con todo esto, tenían sobrepeso y obesidad. Incluso también se ha hablado de un 33% de personas con diabetes. Es verdad que es mejor el ejercicio de fuerza. Yo tuve cáncer de mama y me operaron hace 7 años. Exacto. Lo que dice por aquí Gisela es muy cierto. Es decir, el ejercicio de fuerza es uno de los ejercicios que más fácil desarrollan la producción de mioquinas, porque obviamente se llega más rápido a ese estado, que les estoy explicando, estado intenso. O sea, no es un ejercicio simple que me moví y ya, sino que tiene que llegar a la intensidad. Puedo hacer ejercicio de fuerza. Exacto. Ejercicio de fuerza y especialmente de resistencia. O sea, fuerza y resistencia. La fuerza es con un peso, ¿cierto? Normalmente, solo fuerza es ir aumentando el peso para poder lograr que los músculos, incluso se rompan fibras para poder desarrollar más fibras, que es el mecanismo que normalmente se ha utilizado en el entrenamiento. Pero la resistencia es peso regular. No meterle todo el peso. Un peso mediano y hacer muchas repeticiones. Entonces, es fuerza con resistencia. Entonces, prolongar el movimiento suficiente tiempo para que el músculo se caliente. Y cuando el músculo está caliente de una actividad de resistencia, comienza a producir mioquinas, hormonas curativas. Le he mencionado dos funciones. Una de ellas era la de la neurogénesis y también la capacidad de activar el sistema inmunológico y aumentar las defensas, que fue el caso de lo que pasó con ese estudio que se hizo durante la pandemia en el cual determinaron que hacer dos veces ejercicios, pues prácticamente te inmuniza casi un 90%. O sea, te da una inmunidad muy buena. Bueno, pero aparte de eso, después siguieron encontrando mioquinas especiales para el estómago, para el páncreas, para los huesos, para la piel. O sea, un montón de mioquinas que producen los músculos para poder autocurarse. En otras palabras, es un poco que el diseño anatómico está puesto de tal manera que si tú tienes un buen nivel de fuerza, de actividad enérgica, tu cuerpo activa los sistemas de autocuración y los sistemas de regulación. Y entonces te ayuda a encontrar rápidamente la salud y poder mejorar tu calidad de vida rápidamente. Ya, mioquinas. Y se lo digo varias veces, no solo para que se lo aprendan de memoria el nombre, sino especialmente para que les dé la curiosidad de salir a buscar esta información en las redes y van a encontrar muchos científicos que hablan sobre esto.